Buenos días, 5.13 de la mañana y se fue la luz en general a Necolonia. En Necolonia estamos oscuras y salimos afuera. Y allá vemos que hay, no sé si se alcanza a ver, miren, no se alcanza a ver, pero hay un tremendo incendio. Ese que se ve, es una nube de puro homo. Y allá se ve que está de fuego, pero no sabemos que puede ser, o si eso sea también parte de que se haya ido la luz. Ahí se ve, no sabemos que se está quemando. Pero lo que sí es que no hay luz en todo el reaccionamiento. Y allá hay un incendio. ¿Quién sabe qué pasa? Buenos días para todos. Oh my god. Bueno. Gracias.